En este breve video te voy a mostrar cómo enviar un correo electrónico por Gmail Cabe resaltar que el método para enviar un correo electrónico por Gmail es el mismo tanto en celular como en computador Así que voy a mostrárselo en esta ocasión desde el celular Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la aplicación de Gmail En mi caso yo lo tengo por acá en una carpeta donde tengo la mayoría de aplicaciones de Google Pero a ustedes les puede aparecer en otro lado, ok? Entonces simplemente van a buscar esta aplicación que dice Gmail, la tengo por acá Voy a abrirla Ahora por lo general la mayoría de dispositivos ya tienen agregada una cuenta de Gmail Pero si por algún motivo ustedes no tienen una cuenta de Gmail Y no entra directamente al correo como en esta ocasión Pues por acá les dejo un video de cómo crear una cuenta o un correo de Gmail Pero en la mayoría de los casos pues van a entrar directamente al correo Y esto que se nos muestra acá es la pantalla principal Si nosotros damos clic en esta tres rayitas que tenemos por acá Podemos ver esta opción que dice principal Si ustedes nunca han utilizado su correo electrónico para suscribirse a alguna página Por ejemplo, les va a aparecer así como me aparece a mí Este es un correo nuevo y está completamente vacío Solo vemos dos correos aquí que me han llegado de cuando estaba configurando mi nueva cuenta, ok? Luego vamos a dar clic acá donde dice redactar Ahora para muchas personas puede ser muy fácil enviar un correo electrónico Pero las personas que aún no lo manejan pues quiero explicarles detalladamente Cada uno de estos apartados qué significa Y en el primero tenemos la opción que dice de automáticamente se selecciona nuestro correo Ya que aquí lo que nosotros vamos a poner es el correo del remitente O sea la persona que va a enviar Y acá tengo la segunda opción que dice para Es en este lugar donde nosotros vamos a agregar el correo electrónico Por ejemplo voy a ingresar este correo electrónico que tengo por acá Y aquí me aparece una sugerencia y me dice que si es ese me lo recomienda Entonces verificamos que esta es la persona a la que le vamos a enviar Y lo seleccionamos Muy bien por acá ahora tenemos esta opción que dice asunto Ahora el asunto es como un breve mensaje que se muestra al inicio del correo Cuando le llega a la persona Para indicarle más o menos de qué trata ese correo electrónico, ok? Por ejemplo en este caso si yo estuviera haciendo por ejemplo una solicitud de empleo Pondría aquí solicitud de empleo En este caso es un correo de prueba Entonces voy a poner por ejemplo correo de prueba Y ese sería el asunto Ya luego yo puedo dar clic acá en esta parte Y empezaría a redactar el correo Muy bien aquí ya he escrito el texto Y como pueden observar por acá arriba tenemos también este símbolo Con el cual nosotros si queremos enviar por ejemplo fotos o archivos Podemos enviarlo, ok? Podemos dar clic como les decía en este icono Y aquí nosotros podemos dar clic donde dice fotos O directamente podemos dar clic también donde dice cámara Y también podemos dar clic donde dice archivos Entonces por ejemplo si yo quisiera enviar una foto como un archivo adjunto Pues simplemente le doy ahí Y yo puedo seleccionar cualquiera de estas fotos que están por acá En mi dispositivo O si yo quisiera también puedo dar clic donde dice archivos Y si yo tengo algún archivo o algún documento en mi celular Por ejemplo acá yo puedo buscarlo Y puedo ver que acá está esta opción que dice documentos Y aquí me va a mostrar todos los documentos que yo tengo en mi celular Generalmente me va a mostrar los documentos más recientes Y por ejemplo acá puedo seleccionar este archivo que tengo PDF Y pueden observar que se me ha agregado acá en esta parte de abajo este documento Es en el caso de que nosotros queramos enviar un archivo adjunto también con el correo Solo nos queda dar en este icono que está por acá Para proceder a enviar el correo electrónico Muy bien Como pueden observar aquí dice enviado Ahora vamos a irnos acá a los tres puntitos para verificar si se ha enviado correctamente Vamos a darle donde dice aquí enviados Y pueden observar que ya el correo electrónico se ha enviado Si te ha servido te invito a que le des un like a este video También suscríbete a este canal para que no te pierdas mis próximos videos Por este lado también te voy a dejar otro video relacionado Y sin más que decir nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!